La participante de Enamorándonos, Gaby, se encuentra en medio del escándalo. Esto a raíz de que fueran difundidas fotografías en donde se le ve más intrépida que nunca mostrándose completamente desnuda. Hace algunas semanas se le acusó de enviar mensajes subidos de tono a otros participantes del Zawu por lo que se estuvo diciendo todo esto durante las transmisiones del programa de televisión azteca. A pesar de que en su momento la concursante fue víctima de hackers, el escándalo ahora viene de que una página de chismes de Instagram llamada Chismes Enamorándonos Oficial, se difundieron imágenes en donde por medio de una publicación podemos ver un supuesto pack de Gaby. Los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, y mientras algunos expresaron que es de pésimo gusto que alguien envíe ese tipo de imágenes, otros aprovecharon para despotricar contra la amorosa pues aseguran que acostumbra lucir sus atributos para llamar la atención. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!